Adolescentes educando a adolescentes. Necesitamos tener esta postura de adultez, ¿no? De así no, mijito, así no me hablas, así no puede ser. Yo tengo un ejemplo en mi curso que me encanta, porque muchas veces piensan que porque somos terapeutas o que somos expertos en algún tema, pareciera que a nosotros esas cosas no nos pasan. Yo una vez me porté así, con un berrinche espeluznante con Rodrigo. Llegué y le dije así, literal, Luzma, ¿qué parte de no dejes de contestar el celular no entiendes? O sea, te lo he repetido 20 veces, pero contigo no se puede. Pareces de veras que retrasado mental, o sea, no puede ser. O sea, yo estaba de verdad fuera de mí porque el niño no me contestó en tres horas, estaba angustiadísima, súper mal. Y entonces el niño se volteó, me miró a los ojos fijamente y me dijo, ¿así? No, mamá. Cuando tú te pones así, yo no puedo hablar contigo. Te voy a pedir un favor, que te calmes y cuando te calmes, hablamos. Y me cerró la puerta de su cuarto y yo me quedé así. Por un lado me dio un gusto bárbaro porque dije, en algún lado vio esto, en algún lado no lo vio. Hoy perdí los estribos, ¿no? Pero yo sé que sí se puede. Trae buena manera. Trae buena manera. Y claro, eso hice. Fui, di la media vuelta, me tranquilicé, me calmé, y luego regresé y le dije, oye, a ver, sí, me salí de mis casillas, pero necesito hablar contigo. Y me dijo, mira, mamá, es que cuando empiezas a gritar de esa manera, la vena que tienes aquí te salta, los ojos se te ponen así. ¿Ya te dijeron los dientes? Claro, te desfiguras, mamá. Y luego en la noche tengo pesadillas viendo tu cara. Y la verdad es que así no puedo hablar contigo. Y le dije, tienes toda la razón. Sí. Oye, pero bueno, todas las mamás obviamente hemos tenido esos arranques, esos tantrums, ¿no? Sí. Esos berrinches. Y nos los detona de repente nuestra niña herida, que necesita de pronto también ser vista y ser abrazada. Y me regresaste una anécdota. No hace mucho, hace menos de un año. Pero que, no sé, yo venía muy cargada de temas, no me acuerdo ni por qué. Y de esas veces que estás poco tolerante. Sí, sí. Y odio algo que cuando empiezan a hacer equipo entre ellos, entre ellas, más bien. O sea, cuando, no sé, reaccioné y entonces ella hace equipo con la otra y le dice, ¿qué tal mi mamá? Y empiezan a hacer equipo, ¿no? Sí. Y entonces me empiezo a sulfurar y de repente le digo a Luciana, a ver, ¿me pasas por favor el aderezo? Y ya me pasa el aderezo. Y es el típico aderezo casero, ¿ya sabes cuál? Sí, sí, sí. Y entonces lo agarro del cuello al aderezo y lo le hago así. Y la tapa estaba abierta. No, por favor, por favor, por favor. Estoy viendo la escena perfectamente. Entonces haces todo el aderezo. Ellas empiezan a reír. Sí. Empiezan a sulfurar. Me voy toda empapada en aderezo. Dejo el aderezo así y me voy a mi cuarto sin hablar con nadie. Azoto la puerta cual adolescente y empiezo a llorar. Sí. Como loca. Sí. O sea, me empiezo a tranquilizar y no sé qué. Y de repente llegan estas dos pulgas a mi cuarto. O sea, yo me castigué. Claro. Yo me castigué porque si hubiera hecho yo alguna escena, no hubiera traído buen carácter en la mesa o hubiera agarrado el aderezo y lo hubiera aventado por todos lados, a mí me hubieran mandado castigada a mi cuarto. Sí, claro. Y entonces inconscientemente mi niña se fue a castigar también. Sí, sí. Y entonces llegó las mamaitas chiquitas de este tamaño a ver qué le estaba pasando. Mami, ¿estás bien? No sé qué. No, 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 no. O sea, también con este mensaje lo que quiero transmitir es que seamos más compasivas con nosotras mismas. Y en ese momento pues los papeles se intercambiaron y me solté llorando con ellas y me desahogué de mi propia carga emocional, de trabajo, de relación, de lo que haya tenido en ese momento, de pedirles una disculpa, de yo entender que reaccioné como cuando a lo mejor tenía ocho años que me mandaban castigada. O sea, muchas veces muchos botones se nos encienden. Es que acabas de decir algo que me encanta. Mira, las mamás no reaccionamos o los papás no reaccionamos así mala onda porque queramos hacerlos y porque es nuestra intención reaccionar así. Reaccionamos por miedo, ¿no? Es que está haciendo este niño que no va a ser exitoso, que no me conteste el celular. Yo me fui hasta el día de mañana cuando tenga una esposa y no le conteste el celular, ese escuincle, yo no lo estoy educando bien. Pobre de la esposa, por Dios, ¿no? Pero es miedo. Entonces necesitamos aprender a trabajar con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestros propios berrinches. Porque ya me imagino a esa niña chiquita perfecto, perfecto, bañada, en aderezo, haciendo berrinche, azotando la puerta de su cuarto, porque aparte hay dos niñas que se están burlando de ella, ¿no? Sí. Claro. Entonces, claro que hacemos berrinches. Y es como tenernos también mucha paciencia porque estamos educando. Y algo súper importante es que nadie nos leyó el acuerdo. Firmamos un acuerdo en blanco de lo que era tener un hijo. O sea, tú empiezas a madurar como ser humano muy fuerte cuando tienes un hijo. Es como este camino de a ver en qué tienes que trabajar, ¿no? Y ellos son los que te mandan a terapia y a tomar cursos y a capacitarte porque dices, si me quiero llevar bien con él, tengo que hacer un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, esta parte donde dices, no, no puedo hacer berrinches, al menos no con mis hijos o avisarles, voy a hacer berrinche hoy, ¿ok? ¿No? Pero bueno, normalmente ya como para despedirnos y concluir, este, en la medida en que queramos tener una mejor relación con ellos y con nuestra pareja y con nuestros amigos, sin duda es empezar a tener una mejor relación con nosotros mismos. Sí. De autocontrol, de self-management. Entonces, ¿no? De podernos, este, cómo se dirá, el autorregularnos. Sí, sí. Sí, o sea, como que darnos también ese apapacho que nosotros necesitamos porque muchas veces sentimos mucho rechazo de parte de nuestros hijos. Ah, y eso es horrible. Es muy feo. Sí, lo sentimos bien fuerte aparte. Muy fuerte. Porque hacemos mucho por ellos. Ajá, y hay tanto amor. Claro. Y como que el retorno es a veces muy agresivo y muy triste. Sí, y en muy poquita cantidad en comparación a lo que damos. Claro, pero si no estamos trabajadas nosotras con nuestras emociones y sabemos que en estas edades muchos de esos maltratos corresponden. Sí. Y nosotros nos ponemos entonces más abajo que ellos y desde nuestra niña de ocho años reaccionamos y reaccionamos y reaccionamos. No vamos a llegar a ningún lado. Sí. Hay dos palabras claves que dijiste ahorita y que puede ser el éxito de todo papá y toda mamá. Nosotros tenemos que aprender a tolerar la frustración y a autorregularnos. Con eso podemos tener un éxito bárbaro para llevarnos con ellos. Porque con eso y que lo complementes con unas cuantas herramientas, de verdad, de verdad, los chavos sí se acercan a nosotros. Sí. Yo te lo digo porque yo así lo viví. Yo vivía con mis hijos y nos llevábamos muy mal. Ana Fernanda me dijo, lo mejor que me puede pasar es que me voy a ir a estudiar fuera un año y no te voy a volver a ver. O sea, esa era mi relación con ella. Turísimo. ¿No? Y tú aparte dedicándote a esto. No, todavía ahí empezaba Luzma. Y una de las cosas que me hizo fue decir, yo no me voy a llevar mal con ella nunca. Me lo juro a mí misma y algo tengo que hacer. Y ahí fue donde empecé a estudiar, a trabajar, a ver qué hacía. Y claro, me costó trabajo. Por eso te digo, sí, sí cuesta. Empecé a cambiar mucho mis hábitos, mi forma de hablar, mi forma de escuchar, mi forma de negociar. Y a los dos meses ya la tenía recuperada, ¿no? Se fue y me lloraba. Necesito regresar, necesito. Y yo dije, ay, cómo ves que no, mi vida. Pero de ahí empezamos a tener una relación formidable. Y Ana tenía 14, ¿no? Después de mucho pleito y mucho grito también. Entonces, yo aprendí a autorregularme, a tener tolerancia a la frustración y a una serie de herramientas que me hicieron que nos acercáramos.